El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Bienvenidos a Paso a Paso! Hoy es miércoles, miércoles con M de mamá, de mamas, de modo, de moradito clarito, ¿sabes, Rosa? También. Para esto clarito, ¿sabes, Rosa? Para esto clarito, ¿sabes, Rosa? Día de cáncer de mamá, ¿qué más, Moni? Modo Rosa. ¿Y M de Mónica? Y M de Mónica. Además. Sí, señor. Y M de... ¡Muy bien! Aquí estamos. En un nuevo Paso a Paso, acompañándonos como todas las tardes con estos temas de maternidad, crianza y todo lo que se atraviesa en este camino, que son bastantes cosas. Usted lo ha dicho, estamos hoy en Modo Rosa, uniéndonos en esta lucha mundial contra el cáncer de mamas. Usted tiene hoy una presentación muy especial en el teatrico. Así es. Lanzamos mamas, solo hay unas. ¿Y qué vamos a ver? Una obra de teatro que es como una forma cómico-preventiva acerca de la prevención del cáncer de mamá, porque dicen que uno, las mujeres sobre todo, por los hombres también, con el tema de la prevención de mamá, hay que ser muy insistentes y volverse más canzonas que un brasier chiquito con el tema del... ¿Sí es canzón o un brasier chiquito? A eso le iba a preguntar. No. No sé cómo sabe. No, le han dicho que sí. No, sí, sí. Pues a mí no me gustan ni chiquitos ni grandes, yo, desde que se inventó el top, no sé qué es un brasier. Sí, paso, paso. Pero sí, importante eso de generar conciencia, porque en este particularmente, en muchos otros temas de los que hemos hablado en Paso a Paso, nos ponemos en una postura a veces un tanto cómoda, quizá porque el subconsciente tiende a evadir que eso le pueda dar a uno. O sea, todos sabemos que en cualquier momento nos puede dar, pero pues uno siempre es como es, uno es conmigo, mientras yo no lo tenga, ni nadie es cercano, a mí no me pasa. Y pues dicen los expertos que la cura más efectiva, quizá, contra el cáncer de mamá, pues es la prevención. Así es. Así que más vale hacerlo a tiempo. Uno, una de cada ocho mujeres está en riesgo de tener cáncer de mamá y los hombres también. Nosotros somos felices tocando, palpando las mamás de ellas, bregando a hacerles el examen a ellas, pero también nos tenemos que tocar las de nosotros. A uno cuando le hablan de cáncer de mamá, siente las bolas aquí, pero hay que sentirlas esas aquí. Entonces, háganse el autoexamen también, háganse el autoexamen también. Aunque hoy estamos en modo rosa, mundialmente hablando, hoy no será el tema de paso a paso, sí lo será el viernes, hablaremos de cáncer de mamá, así que muy conectados, pero hoy nos unimos en celebración. Así es. Pero hoy el tema tiene que ver también con los senos. Con otro tema que evaden muchos. También. Muchos. Otro tema de esos que evaden muchos. Sí, puede ser, puede ser, y es el sexo durante el embarazo. Cuando uno habla de sexo durante el embarazo, pues yo no sé si está bien decir hacer el amor. El amor ya está hecho y viene en camino, ¿cierto? Ya es tener relaciones sexuales directamente con su pareja y cómo es eso. Se puede, hay problemas, a uno le crean muchos temores y hay muchos mitos sobre eso. Es verdad. Sobre todo, bueno, en la primera etapa del embarazo, sabe que a mí me pasaba algo y yo veía más bonita a mi esposa. Porque como se le van agrandando los senos, se les anchan las caderas, se les ponen los labios con más carnosos, se vuelve más sexy la mujer en embarazo. Pues eso dicen, por lo menos para ustedes, yo por lo menos no me sentía así, pasaba todo lo contrario. A usted lo dice, o siempre a uno. Entonces, entra una, no, no, a uno, uno mismo, no me refiero a ustedes, sino que uno mismo no se siente como ustedes lo ven, a estar más bonito. Por lo menos yo no me sentía así, pues uno se siente raro, todo cambia, todo es extraño, todo aumenta de volumen, cosa que a las mujeres poco nos gusta. Y bueno, pasan un montón de cosas y hay muchos mitos, muchas preguntas, desde qué siente el bebé, desde si es bueno, desde si es malo, si tal o cual posición. ¿Qué le puede pasar a la mujer? ¿Qué puede sentir el hombre? Incluso los hombres a veces son muy temerosos con este estado de la mujer. Sobre todo la primera vez. Exactamente, y otros dicen también que se siente y se experimenta pues mayor placer, debido a la condición y no sé, a las hormonas, pues ya lo conversaremos con nuestro experto. Entremos en materia con este tema que muchos evaden, porque parece que pudiera ser pochornoso y bueno. Embarazoso. Embarazoso, esa es la palabra. Ahora, este video ya lo hemos visto hace mucho, vale la pena revivirlo, muy a propósito del tema, parenle bolas, que es muy bueno, está en mi lista de los top ten. No, 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 no. Como un jigsaw. 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 No, no, no. Cuando un mami y un daddy love each other, a lot, entonces, sometimes, they like to show each other, just how much they love each other. ¿Dos daddy give mommy a present? Sort of. ¿Qué tipo de present? Daddy has a special thing, and so has mommy. And when mommy and daddy want to make something very special, to make a baby, then daddy takes his special thing and puts it in mommy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on mommy's body. And, um, that makes mommy feel very happy. Makes daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all daddy's little seeds shoot out and race to get to mommy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra bad you mean? Virgen y extra virgen. Es muy bueno este video, muy. Pues, yo no sé, deberían darle premios, qué sé yo, viralizarlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Porque queda además en evidencia que siempre somos los adultos los que le ponemos el doble sentido. Así es, nosotros somos los maliciosos, los morbosos, como diría la... Aquí ya tuvimos un programa de cómo hablar de sexo con los niños, ¿no? Y, finalmente, la conclusión fue de la manera más tranquila. Para ellos eso no es nada extraño, a menos que usted le diga que eso es extraño. Así es. Si lo habla desde el comienzo de una manera natural, pues, para ellos va a ser algo natural. En evidencia, lo de virgen y extra virgen. Defina, pues, extra virgen. No podía ser mejor, bueno, ahí está. Estamos de paso a paso. Recuerden que nuestra línea telefónica es 268-6033. Nos pueden llamar a contar sus experiencias, sus inquietudes para nuestro experto. Ya hablamos de sexo durante el embarazo. Y ya está con nosotros la vida real. Don Juan David Blanco, ¿cómo está usted, caballerga? Junto para los papás. Ah, hacía rato no teníamos un papá aquí en el set, ¿cierto? Primero, tener una vida real con este tema. Y segundo, que sea un papá. Hoy sí estamos, pero coronadísimos. Papá de María del Mar. María del Mar, sí, señores. ¿Qué más, cómo va todo? María del Mar, ¿qué tiene? Cinco años. Cinco añitos. Cinco añitos. Los cumplió hace poquito en septiembre. Muy bien, excelente. ¿Y cómo te vas con María del Mar? Oh, maravilloso. Un ahogado en ese océano, ¿eh? Ah, no, no. Tratando de sobrevivir en ese océano. Ella es como el mar, o sea, ella es en calma y de un momento a otro es un tsunami. Le da tres vueltas a uno. Sube la marea. Sí, 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 sí. Pero no, es maravilloso. Está muy, como dicen ustedes las mamás, muy avispada. Muy aviona. Muy aviona, muy... Papeleta. Muy entendida. Del todo, del todo. Muy entendida, sí, sí. Está muy bien. Pues bueno, bienvenido. Ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Aunque para poner en contexto a los televidentes, prácticamente te invitaste solito a este programa. ¿Ah, cómo así? ¿Ah, cómo así que yo? Le voy a contar la historia. A ver, a ver. El señor Juan David Blanco trabaja conmigo todos los días en un programa de radio, el programa de radio institucional de la Alcaldía de Medellín, que hacemos por Cubo Radio y Telemedellín Radio. Verdad que sí. Verdad que sí. Usualmente termina el programa y yo me quedo haciendo los libretos de paso a paso y leyendo, invitados, investigando y un día me vio, él se hace al ladito mío y fisgonea todo lo que hago en mi computador y me dijo, ah, hablen de sexo en el embarazo. Yo, hmm, hmm, hmm. Y yo dije, bueno, no voy a contar lo que me dijo porque entonces él viene a contar. ¿Pero cómo así? Cuando se hablaba de sexo en el embarazo con tu pareja quedaba Juan David Blanco. Quedaba en blanco. O caneca. No, caneca volvió fue ella. No, la historia es muy sencilla, es que nosotros cuando nos casamos y todo eso, al inicio todo muy bien, todo sabroso, todo fogosidad, pero resulta que uno se empieza a fresquear. Digámoslo así que uno, ah, no, no ha quedado en embarazo, no ha quedado en embarazo. Pero estaba, o sea, desde el principio querían a Mariana. Pues digamos que no era obligación, pero sí pues ya no se planificaba ni nada. Ok. Resulta que al año, como un 31 de diciembre, no sé qué tienen las mamás, las tías y todo eso. Ay, oíste vos Liliana, tenés cara de embarazo. No, pero ¿cuál embarazo? Y ella miqueó, fregó, se trepó a los árboles, bajó mangos, pomas, guayabas, de todo y fregó y fregó. A los pocos días tuvo un sangrado bastante abundante. Entonces, eso fue un aborto, pues nosotros dijimos, pero ¿cómo si no? Pues porque era supremamente irregular. Luego, como al año, ya uno se fresquea y dijimos, no, pues yo hasta llegué a pensar, pues ya hicimos exámenes de todo, ella está bien, yo estoy bien, pero no ha quedado en embarazo. Entonces, dijimos, pues nos vamos a fresquear y eso. ¿Pero ella era igual de fresca o ella se estaba angustiada? Sí, sí, no, 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 estábamos tranquilos los dos, de hecho bastante tranquilos. Cuando ya como que inconscientemente dijimos, estamos frescos, quedó en embarazo, pero no sabíamos, nos estábamos, por ejemplo, paseando en la hacienda Nápoles en un enero también, sabroso, nos poníamos esos chorros que bajan y dice yo, póngase eso en la barriga y dale, que usted está como cogiendo peso y póngase eso, que eso le hacía. No más que se llama esa vaina, pues quería hacer reducción y dale, 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 yo también y dale, yo le ponía. Cuando después ella me dijo, me dijo un sábado que fue a abrirle la fábrica donde trabajaba, pues le tocaba abrir ese día un sábado temprano, me dijo no te quise despertar, pero cuando me llamó y me dijo, viste, yo fui a comprarte el pan que te gusta y sabes que como no llegaban los empleados, yo me fui a ver qué hacía y en ese día una farmacia abierta y me dio por comprar una prueba de embarazo. De asco, no había nada más que comprar el día. Nada más que comprar. Voy a hacer un paréntesis, es que estoy aquí imaginándome, ¿qué puede pensar un televidente que acabe de prender el televisor en el momento en que él estaba shh, dele, dele, shh, dele, dele y le ha bajo sexo durante el embarazo? No, 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 no. Nacho Vidal se invita al programa, pues, no, no, tampoco. Nacho Vidal colombiano, vamos tío, vamos tío. Bueno, compró la prueba de embarazo. Compró la prueba de embarazo y entonces me dijo, viste, y yo me hice la prueba de embarazo y me salió positiva, pero como yo estaba, eran las 6 y 3, 6 y 4 minutos de la mañana y yo así, ah, no, muy bacano, pues, pero yo decía... No caíste, no caíste. No, ¿sabe qué? Haga otra, comprese otra y viene y se la hace aquí, ahorita hablamos, colgué. Cuando compró otra, se la hizo, ve, mira, dos rayitas. Yo, sí, ah, entonces hay que llamar al médico. Un sábado fuimos, llamamos y sí, sí, los puedo atender. Fuimos y el médico, hombre, felicitaciones, hombre. No, pero doctor, hay que hacer examen. No, 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 es que esto no va a falsos positivos, ya, eso está listo. Cuando nos fuimos a hacer, pues, ya las pruebas en forma, venían dos, dos marías del mar, venían dos. Entonces, claro, inmediatamente a mí me cambió la percepción, ya no la veía como la esposa, mamaceta, sino que yo dije, uy, no, aquí está la mamá de mis hijos, de mis hijas. ¿Y vos mismo te cortaste los servicios, mejor dicho? Sí, sí, no, es que yo ya los había pagado por adelantado. Yo dije, Dios mío, sí, por total, yo dije, no, 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 aquí hay que cuidar. Y más que el médico, dijo, muchachos, para grandes proyectos, grandes cuidados. Más adelante le pregunté, porque claro, uno habla con los amigos y le dicen, hermano, no, que sí, que tal, que el doctor dijo, que sí, que la doctora, que le hagan, que no, aquello. Yo dije, pues, ella no está pidiendo, yo tampoco, y no quiero que de pronto, por antojado, se presente algún inconveniente con los bebés. Sí, finalmente, pues, como a los dos meses, María del Mar absorbió la hermanita o algo así, y bueno, pero sin embargo, yo decía, yo no, yo no me imaginaba, pues, como en esa, yo la vi inmaculada, yo dije, no, hay que cuidar la mamá de mi hija, hay que, entonces, sí, al fin y al cabo, pues, no por falta de sexo, porque, pues, para tener a María del Mar tuvimos que haber tenido sexo, ¿no? Pero a mi esposa le dijeron lo mismo cuando quedaron embarazadas la primera vez, Paula, para grandes proyectos, grandes sacrificios, y ella yo, no, no es tan grande, doctor, no es tan grande. Tenemos a Laura en la línea, 268-6033, mamá de Sofía, bienvenida, Laura, paso a paso. Laura, baja el volumen al televisor para que no tengamos interferencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo andas? Bien, gracias a Dios. ¿Cuánto tienes, Sofía? Con el excelente programa. Muchas gracias. ¿Edad de Sofía? El día tiene dos añitos. Muy bien, ¿y tienes algo que contarnos, que compartirnos hoy a propósito de nuestro tema? Claro, me cae como anillo al dedo, una historia muy, muy, muy triste, y me quiero compartir, aún me duele, me parte el corazón. ¿Qué pasó? Pero desafortunadamente vi con un hombre, entre comillas, pero bien grande, bruto. Sí, sepárate, sepárate, Laura, un poquito del teléfono, un poquito del teléfono a la boca que te estamos oyendo muy cerca. Sofía nació hace dos años, estoy separada. ¿Laura? Porque cuando quedé en embarazo, desafortunadamente mi esposo decía que le daba asco tener relaciones sexuales. Bueno, algo entendimos de la historia. Es que, sepárate un poquito del teléfono, que se oye muy saturado el sonido. Sí. Entonces, cuando quedé en embarazo, eso hace que estoy separada, hace dos años, porque mi esposo decía que le daba asco tener relaciones sexuales. Cuando después de que se dio cuenta, nos dimos cuenta, cuando yo tenía dos mesesitos, solamente estuvimos dos veces en la intimidad. Y de ahí para allá, él decía que le daba asco. Entonces, yo nunca conseguí eso y yo fui la que pedí el divorcio. Yo le hacía la pregunta, ¿por qué te da asco? Porque se siente algo gelatinoso adentro, él lo decía, y que le repugnaba. Entonces, es una historia muy triste para contar y ojalá y me esté escuchando donde quiera que esté. Y no me canso de decirle, bruto, ignorante. Laura, pues ya aclararemos las dudas con el experto y pues de eso se trata este programa, ¿no? De acompañarnos porque quizá tú te atrevas a contarla, pero estoy segura que no es la única. Y siempre que uno oye otra historia, dice, bueno, al menos no soy yo sola y eso... Sí, hay identificación y hay acompañamiento y de eso se trata. Y en estos casos pasa mucho eso. Las sensaciones son muy diferentes tanto en los hombres y en las mujeres y de eso se trata, compartir las experiencias y ahora preguntarle al doctor... Hoy tenemos un hombre que no nos ha hablado de asco, sino de verla como tan inmaculada, tan... Por el contrario, la vi más bonita, más hermosa y dije, hay que cuidarla porque es, digamos, voy a emplear un término algo brusco, pero dije, esta es la fábrica de mi descendencia, o sea, yo tengo que cuidarla. Entonces vivíamos en una casa de dos pisos con escalas, entonces, venga, cuidadito, cuidadito, que venga, venga, cuidado. Y yo, que lo conozco, estoy segura que fue ese y más. Sí, porque entonces tocaba, bueno, cuidaba esto, pilas a la dormida, porque entonces ella empezó, obviamente, ya con el séptimo... Ella se volvió, fue canzón usted. Y era, no, tampoco, pero es decir, ella me acompañaba a las presentaciones mías, yo soy artista, hasta el último día que tuve una presentación antes del parto, ella no me pudo hacer la parte técnica porque ya tenía que irse y coincidió la hora, pero ella me dijo, yo lo dejo instalado aquí y tan, y yo me voy para la clínica, que quedaba ahí cerquita. Llegó manejando. Llegó manejando. Es decir, no, ella le fue bastante bien, pero, reitero, no estuve con ella, no porque me diera asco, sino porque, por el contrario, yo dije, no, esto hay que protegerla. Siempre, exacto, siempre pensando en protegerla, pero no sentiste ningún temor de que pudiera pasar algo, porque como hay tantos mitos, tantas cosas que... Y no es que uno, y yo le voy a preguntar eso al doctor, que no, es que no puede tener razón, porque chusa al bebé, el bebé lo queda conociendo, le queda enredado con el cordón umbilical, es que no, 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 tampoco. No, hombre, que pronto sí, que... No, pues imagínate, Faustino Esprella, pues, no es el caso de uno, pero la idea era proteger la mamá y, en segundo lugar, porque dijimos, vienen dos, entonces más cuidado aún, sí. Sobre todo porque cuando ya, digamos, se absorbió, como que hubo un leve sagrado, entonces dijimos, no, no, en lo absoluto, o sea, hay que proteger la vida de la mamá. ¿Hubo en algún momento recomendación médica de abstenerse de tener actividad sexual? No fue un embarazo riesgoso, pero yo también, más adelante le pregunté yo, doctor, quiero, quiero que usted, pues, ya como experto me diga si es conveniente, no, y me dijo, hombre, de pronto se puede, pero le reitero, Juan David, para grandes proyectos, grandes cuidados, entonces, hombre, aguántese, que para eso van a tener mucho tiempo. De hecho, pues, más adelante hubo otro embarazo, pero, pues, fue un embarazo ectópico y, pues... Eso, esa aclaración que estás haciendo, que nos estás contando, me da pie, pues, para intuir que una vez nació María del Mar, se volvió a normalizar la actividad sexual. Sí, obviamente, pues, no, 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 inmediatamente, pues, que llegamos a la casa. Pues, sí, obvio, de eso ya hemos hablado. No, 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 digo, sí, pero sobre todo también, digamos, guardando y respetando lo de la dieta, pues, no hubo las 40 gallinas, sino que, sobre todo, como que ella estuviera, pues, ya familiarizada de nuevo, pues, de tener el bebé, la bebé, pues... Sobre todo familiarizadas con uno. De sexo, de sexo durante el embarazo, por supuesto, ya también hablamos, fue el libreto que usted me vio haciendo y por eso me dijo, ay, ¿por qué no lo hacen durante el embarazo? Y, pues, aquí está usted sentado y, obviamente, hay un periodo de tiempo que hay que respetar hasta que la mujer, pues, se sienta cómoda, tiene mucho que ver la lactancia, en fin, pero me refiero a que... Sí, no, ya no. No hubo problema, no pasó nada. No, ya no, nos hablamos y todo, pues. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, Juan David, gracias por estar con nosotros, por compartir esta historia, porque usted lo ha dicho, esto genera es identificación. Está lindo. Muchas gracias. Ustedes muchas gracias, los televidentes, y si lo tienen con cuidado y si no, pues, no hay problema, porque eso puede volver después. Muy bien, buen mensaje. Nos vamos a ir con el dato, ya viene nuestro experto para aclarar tantas dudas sobre este tema, el sexo durante el embarazo. Aquí está el dato. El ginecólogo y obstetra brasileño José Bento, aparte de confirmar que el sexo es positivo para la preparación de la madre para el parto, también asegura que hace bien al bebé y que las embarazadas que tienen actividad sexual tienen bebés más seguros, tranquilos y felices. Ya lo aclararemos, ya volvemos. ¡Gracias! María Ángel, María Celeste y Diana Sofía en la canastica tan linda. Ay, usted se aprendió todo eso, ¿no? Ah, es que yo encantado viéndolos ahí, 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 cómo se llaman, qué tan bonitos son esas fotografías, y esos videos son maravillosos. Síganlos enviando a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de sexo en el embarazo de cama. ¿Usted sabe qué es cama? Una cama. Una cama es ese mueble donde el amor se da cita y que tarda nueve meses para dar a luz una cunita. ¡Qué buena, tú y de fácil! ¡Ah, sí! Vamos a la línea de esta, María, la mamá de Lía. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, adelante. Bueno, muchas gracias. Me gusta participar mucho de su programa, ya la conocía en otros programas. Buenas tardes. Bueno, yo tuve experiencia en el embarazo. Ya soy una señora ya mayor y tuve experiencia hasta el día que nació mi hija. Todo el embarazo fue muy bien. Mi esposo, gracias a Dios, no me pasó como a esta señora que llamó. No, antes no sé qué pasó, pero yo me enamoré mucho de mi esposo. Y me encantaba. Ese era el postre preferido todas las noches. ¿Y él de ti? ¡Qué maravilla! ¿Lo sentiste? ¿Fue mutuo? Sí, sí, sí. Él también correspondía. Tanto así que a ver, me pasó un caso curioso que nos decían muchas mujeres, ¿qué le ha pasado? Yo tenía que verlo que se bañara todas las noches. Así se bañara por la mañana. Y me volvía a gloria. Y eso fue fabuloso. Y hasta el día en que nació mi hija, ese día por la mañana, pues ella se adelantó 15 días, pero no fue normal. Me fui a trabajar. Cuando yo trabajaba, me fui a trabajar y a las 2 de la tarde comencé parto y a las de la noche nació. Pero ese día, a las 6 de la mañana, ah, eso fue una luna de miel. Los 8 meses, 15 días. ¿Cuánto tiene tu hija ya? 42. ¿Y es una, o ha sido una mujer, una niña, feliz? Es una niña muy, 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 a ver, muy equilibrada, muy inteligente, de 20 años, salió de la Universidad de Antioquia. Una belleza. Bueno, lo pregunto por el dato que tuvimos, ¿no? Claro. A propósito. Pero una maravilla María que sea lía, la alegría que todavía los lía, los mantenga unidos. Qué bueno. El dato que decía, un testimonio del ginecólogo y obstetra brasileño, José Bento, pues para la última parte, las embarazadas que tienen actividad sexual, tienen bebés más seguros, tranquilos y felices. Y Maríos también. Y aquí está, y Maríos también. Y aquí está un testimonio, pues que puede dar verificación a este testimonio del doctor. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia, casos opuestos, lo que me gusta mucho porque nos da más tema para hablar, ya mismo con el experto. El doctor Pablo González, ginecólogo, el experto de la tarde de hoy, doctor. Doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos hoy en Paso a Paso. A ustedes por invitarme. ¿Cómo va, doctor? Excelente. Tema frecuente en las consultas, ¿cierto? Este de hoy. Aquí he escuchado de todo, muchas cosas. ¿Ha estado bien atento? Excelente, sí, claro, muy atento. Bueno, empecemos entonces por el principio. Esto de tener sexo, relaciones sexuales, como decía Leo durante el embarazo, es bueno, malo, se puede, no se puede, generar. Eso no es bueno, eso es excelente, eso es maravilloso. El sexo es una fuente de placer, de afecto, de amor si lo quieres. El sexo conecta a la pareja, los vuelve más cómplices, digamos que los pone más en el contexto del proceso de su bebé. El sexo es maravilloso y somos seres sexuados. Y la mujer cuando llega al embarazo no se muere. La mujer cuando llega al embarazo está viva y tiene su sexualidad, obviamente que tiene unos cambios que hay que entender, pero es absolutamente benéfico tener relaciones sexuales en el embarazo, con algunas excepciones que vamos a ver más adelante. No es una enfermedad, pero tiene todos los síntomas. Son muchos cambios, la mujer sufre muchos cambios, el hombre también lo siente, pero indudablemente no podemos separar a la pareja, porque obviamente el embarazo también da pie a que muchos problemas que habían antes del embarazo, de la parte sexual, se agudicen, pero también hemos visto casos en que una pareja venía muy bien, en el embarazo tienen problemas sexuales y la pareja termina separada. Como la historia de la televidenta. Exactamente. Este es un proyecto de vida y todos los cambios que hay en un proyecto requieren una readaptación. La pareja se tiene que adaptar al cambio que sufre. Y conversar, comunicarlo, porque en muchas veces esos casos yo sí creo que uno debe volverse un poquito más complaciente, más comprensivo y hay que dejar que ellas tomen el manto, que se sientan cómodas. Le toca a uno esperar también cuando ellas quieran y se les antoje también. Leo. Punto para los papás. ¿Sí o no? Punto para Leo. Así es. El doctor decía ahora que salvo algunos casos. ¿Cuáles casos? A excepción del dolor de cabeza de todas las mujeres, doctor, ¿cuál? Incluso si hay antecedentes, no sé, un primer parto prematuro, algo que sean excepciones en las cuales los médicos se atrevan a recomendar no tener relaciones sexuales durante el embarazo. Sí, hay algunas condiciones, específicamente el sangrado activo. Es decir, una paciente cualquiera que tenga un episodio de sangrado, pues obviamente se le prohíbe o se le dice que espere, primero para establecer un diagnóstico y segundo, pues para que estabilice su cuadro de sangrado. Ese es un caso, pues, claro, ¿no es verdad? una paciente que tenga amenaza de parto prematuro, es decir, aquella paciente que ya tiene un aumento de las contracciones. Para, pues, las televidentes, las contracciones son normales en el embarazo. Las contracciones van aumentando en frecuencia a medida que el útero se agranda y que hay este proceso de maduración para el parto, pero en ocasiones hay unas pacientes que tienen estas contracciones muy aumentadas y esto puede generar un parto prematuro. Esas pacientes también se les aconseja no tener relaciones sexuales. Esas son las que llaman las falsas contracciones, por ejemplo. Las falsas contracciones son las que, no, las falsas contracciones se refieren más como al falso trabajo de parto, es decir, que la paciente cree que, pero realmente son contracciones normales. Pero pregunto, doctor, por ejemplo, a la hora de una relación sexual, un orgasmo en la mujer sí puede causar otras contracciones. Eso. Pues entonces, el orgasmo que se acompaña de contracciones de toda la musculatura pélvica y una liberación de sustancias, ¿cierto?, como por ejemplo la oxitocina. La oxitocina es una hormona que normalmente las mujeres producen para desencadenar las contracciones, ¿no es verdad? La oxitocina puede generarse en un orgasmo, o al menos eso creemos, porque las medidas de la oxitocina durante el orgasmo es un poquito complejo, ¿no es verdad? Esas contracciones sí se pueden generar, pero inclusive hay estudios de pacientes que han tenido relaciones sexuales y luego les han evaluado, por ejemplo, una cosa que se llama el índice de Bishop. El índice de Bishop es como un puntaje que nosotros tenemos para evaluar la forma como el cuello se va madurando y preparando para el parto, que si está más blando, que si está más corto, que si se está abriendo más, ¿no es verdad? Y han hecho pruebas de pacientes que han tenido relaciones sexuales y aquellas que no han tenido relaciones sexuales y han visto el puntaje del cuello y no parece modificar el puntaje de las pacientes normales, ¿cierto? Estamos hablando de pacientes normales. Las pacientes que tienen amenaza de parto prematuro o como las que tú decías, pacientes que ya tienen partos prematuros previos, esas pacientes posiblemente si esa oxitocina de más que se produce durante el orgasmo o el aumento en general de todas las sustancias en ellas sí podría generar un trastorno de contracciones aumentadas, ¿no es verdad? Pero en el caso de la mamá de Lía que nos llamó y nos dijo que había tenido una vida sexual muy activa durante el embarazo, Lía se adelantó, fue una bebé de 8 meses, 15 días, creo que fue que nos dijo, puede haber tenido algo que ver. Se discute, por ejemplo, el semen tiene algunas sustancias, una de ellas que se llama la prostaglandina E, nosotros inclusive utilizamos prostaglandinas en pacientes que queremos adelantar el parto, ¿no es verdad? Entonces uno hace la asociación, el semen tiene prostaglandina, las prostaglandinas se utilizan para que el cuello se abra más fácil, pues entonces por tanto sería lógico. Sin embargo, cuando se hacen estudios, porque a veces lo lógico no necesariamente es lo que sucede, cuando se hacen estudios y se miran en las pacientes que tienen relaciones con y sin condón, no se ha demostrado que esto desencadene un parto en una paciente sana, es decir, no hay que suspender las relaciones sexuales si tú eres una mujer sana por evitar que se me venga el bebé antes de tiempo. Ahora, si yo tengo ya una amenaza de parto prematuro establecida, ¿sí? Tengo aumento general de las contracciones, esa paciente sí es mejor que, digamos, retirarla de las relaciones sexuales. Muy bien. Doctor, vamos a recibir una llamada y enseguida le hago la pregunta que tengo aquí. Alejandra, mamá de María Antonia, bienvenida paso a paso. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que nos llamas. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues a mí me ha pasado como de todo un poquito. Empezando embarazo, pues realmente fuimos muy activos. Hasta que tuve como tres meses que me dijeron que tenía placenta baja, entonces tenía que suspender todo tipo de situaciones, temas sexuales y todo. Pero entonces a los dos meses me dijeron ya la placenta está muy bien, ya puedes volver a iniciar pues como todas las actividades en general. Pero él quedó como traumatizado, entonces ya él me decía no, no te puedo tocar, no te puedo hacer nada, la bebé se va a venir y yo me muero, donde le pasé algo, bueno, en fin. El caso fue como desde que tuve como siete, ocho meses ahí murió, murió la flor como dice hasta el sol de hoy. Entonces es como algo de la primera llamada que muchas veces de pronto uno es psicológico el tema, uno como mujer lo digo, porque entonces uno se empieza a llenar no, es que ya como no soy igual que antes o porque o sea, de pronto infinidad de cosas se llena uno que igual él me dice no, es que apenas acabamos de salir, la bebé tiene dos meses, o sea, son muchas cosas que uno lo pone como a pensar y que igual todo es un proceso, pero ya uno se le va haciendo como extraño y como raro que no pase, como que no aumenten las cosas, que no vuelvan a la normalidad, pues como se dice. Sí. pero bueno, ya esperando a ver cómo vamos evolucionando. Bueno, Alejandra, pues muchísimas gracias por abrirte y por compartirnos su testimonio, pero estoy segura que hay historias como esta todos los días. Pero toco un punto muy especial y es el tema de los riesgos en casos como la placenta baja o después de qué mes es de embarazo porque uno entiende mucho sombra, a uno le pasa tan bien, uno por cuidarlas, uno siente que lo que tiene es un arma coitopunzante que no las puede tocar, que les va a hacer daño, que hay riesgo o no. En la placenta previa, sí. La placenta baja es discutible, pero eso queda obviamente a criterio del médico basado en su examen general, no es verdad. La placenta previa es, ¿qué es una placenta previa? Tenemos, imaginémonos el útero o matriz, imaginémonos el cuello de la matriz, en general la placenta no está, no está antes del feto con respecto al cuello, es decir, viene el cuello, vienen las membranas fetales, el feto está metido dentro de las membranas y la placenta generalmente está en la parte superior o a un lado, pero casi nunca baja hasta cubrir el cuello de la matriz. Obviamente, si tengo el cuello de la matriz acá y la placenta está cubriendo ese orificio cervical, y esa placenta tiene unas contracciones aumentadas, como podemos ver que en un coito puede pasar, no es verdad, entonces, esa placenta puede presentar pequeños desprendimientos y ocasionar un sangrado abundante, entonces, la placenta previa, es decir, aquella que ocluye completamente el cuello del útero, sí es una contraindicación para las relaciones sexuales. No les voy a decir que todo el mundo está de acuerdo con eso, porque hay también escuelas que defienden que la placenta previa sin sangrado no tendría por qué evitar precisamente para que no se presente en casos como el que nos dijo la mamá hace poquito, pero realmente uno con una placenta previa con un riesgo de sangrado, inclusive muchas de estas pacientes ya tienen aquel flujo café y demás, la idea es esperar, la placenta puede correrse, no es que ya camine, pero el útero va creciendo y se desplaza del cuello uterino y eso permitiría reiniciar las relaciones sexuales. Como fue en el caso de Alejandra, y Alejandra que está además pasando por una etapa digamos específica, puede encontrar en YouTube el programa que hicimos sobre sexo después del parto, que es justamente la etapa por la que ella está atravesando, estoy segura que se va a sentir identificada y va a encontrar muchas herramientas para superar esta etapa y sacar adelante su matrimonio. Tenemos otra llamada Moni, de Sandra, mamá en espera, bienvenida paso a paso Sandra. Hola, ¿cómo están? Muy bien, felices de escucharte. Yo también muy feliz de poderme volver a comunicar con ustedes, soy la famosa primera llamada del programa. Qué bueno, así eres ya, Sandra, la primera llamada del programa, ¿cómo va Sandra? Excelente, gracias a Dios, les cuento que voy a ser mamá de un hermoso bebé que se llama Martín. Qué rico, felicitaciones. ¿Para cuándo esperamos a Martín? Ay, sí, estoy feliz y créanme que les voy a mandar videos y fotos y voy a llenar ese mamarazo. Y Martín, que es además hijo de paso a paso, ¿no? Ay, sí. Ha tenido todo el proceso. Sandra, cuéntanos, ¿cómo te ha ido con este tema ahora en tu periodo de gestación? Ay, sí, pues la verdad, muy identificada hoy con el programa al principio del embarazo, yo era la que tenía pues como mucho temor, como mucho susto pues como a tener la relación sexual y todo, pero ya pues como voy a las citas con mi esposo, llegamos al tema con el ginecólogo y él nos dijo que no, que era algo que teníamos que tratar pues de comunicarnos entre los dos y mi esposo pues la verdad me ha dejado a la libertad de que yo sea quien lleve las riendas en el asunto, cuando yo me sienta cómoda, cuando yo quiera. Es del equipo de Leo. Exacto, es del equipo de Leo. Entonces él es muy comprensivo en cuanto a eso, pero sí tratamos de hacerlo, no sé, por ahí dos, tres veces a la semana porque igual eso nos hace falta como pareja, ¿cierto? Sí, claro. Pero sí era un poquito temeroso al principio, usábamos preservativo que nos decían que pues por el principio del embarazo que para evitar que infecciones y no sé qué cosas, cuando ya nos dijeron que ya podía hacerse un preservativo esa primera vez sí tuve un pequeño sangrado como un flujo muy, pues sí, como un flujito con sangre y me asusté demasiado y fui a urgencias y todo ese día pero no me dijeron que era normal, que era precisamente pues por el hecho de la falta de lubricación por el pH que variaba en la vagina de la mujer cuando estaba embarazada entonces nos mandaron un lubricante y no nos ha ido súper bien en términos generales muy, muy bien y pues tratando más que todo como en cuanto a las posiciones que es lo que yo manejo porque me dice él es que es como tú te sientas cómoda hasta donde te dé para hacerle daño al bebé claro con la barriguita uno acomodase de todas las maneras después de los seis meses lo vuelven a uno contorsionista Sandra, muchas gracias por compartirnos tu testimonio en el caso de Sandra que debe ser el de muchas mujeres en embarazo en gestación no hay ninguna recomendación médica ¿hay algo que tener en cuenta o el sexo y las relaciones se dan de la misma manera que se venían practicando habitualmente? lo que es claro es que cada trimestre del embarazo tiene como su ingrediente especial ¿no es verdad? el primer trimestre es decir los primeros tres meses del embarazo se acompañan de un aumento de una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica esa es la que les da las náuseas y los vómitos ¿te acuerdas de las náuseas? sí, por supuesto inolvidables yo no sé que las que dicen no se le olvida a uno y por ese tienen otro no, no más entonces las náuseas y los vómitos pues yo yo invito a todos los hombres que nos imaginemos que ganas de tener relaciones sexuales con náuseas vómitos el estómago vacía despacio entonces ella se siente llena además las hormonas en general producen una labilidad emocional es decir hoy está pues las mujeres son un poco lábiles no es verdad porque ellas son muy hormonales de por sí de por sí pero en el embarazo esa hoy estoy contenta mañana estoy aburrida mañana estoy triste pasado mañana a veces no es mañana y pasado mañana sino en la mañana al mediodía y en la tarde y eso hay que entenderlo no es verdad el primer trimestre es un poco difícil en general casi todas no todas pero casi todas las mujeres presentan como una disminución del deseo en el primer trimestre hay que agradecer que antes lo saluden a uno hay que agradecer que antes lo saluden a uno y le den piquitos en el segundo trimestre pasa algo diferente la mujer ya ha estado expuesta a la hormona ella ya está como más compensada está tranquila si su bebé su embarazo va bien ella se relaja y entonces en general su deseo sexual aumenta inclusive Mastery Johnson decía que el primer orgasmo una mujer embarazada es en el segundo trimestre ¿cierto? obviamente no son todos los casos pero eso es como para reflejar si hombre en el segundo trimestre es como el más calmado el tercer trimestre viene ya el bebé encajado la barriga la comodidad entonces hay que buscarle como dicen la comba ¿cierto? ella está cansada el abdomen le pesa los senos están grandes y pues los senos grandes lindos dijiste ahora ¿cierto? pero es que para ella a veces el pezón la areola está turgente tiene estrías entonces a veces por ejemplo la caricia del pezón puede no llegar a ser tan satisfactoria sino a veces dolorosa entonces hay que explorar hay que explorar es lo que ella quiere lo que le gusta hay que estar preparados para eso y tener mucha o sea la posición de Leo es la que es hay que tener mucha consideración hay que estar preparado para eso de sexo durante el embarazo asuman la posición de Leo es la mejor esa no está en ningún libro pero asúmanla vamos a un corte muy cortico con una de nuestras secciones favoritas grandes citas pequeñitas hijo en la vida no hay nada imposible como que no mami enséñele a volar a un perro a ver si es capaz pues esta cita es de Jacobo Arango con 6 años y nos la envía su mamá muchas gracias por compartirla nuestras grandes citas pequeñitas pausa y ya volvemos rafaela nuestra modelo hermosa ahí en mamarazzi seguimos en paso a paso conversando de sexo en el embarazo doctor tengo una pregunta aquí me escribe una amiga corresponsal no 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 es una pregunta seria es normal que la mujer en embarazo sienta cólicos similares a los del periodo después de tener una relación sexual si claro puede pasar como vimos ahorita puede haber contracciones de toda la musculatura pélvica inclusive contracciones uterinas porque el cólico menstrual una de las causas del cólico menstrual es precisamente cuando el flujo sanguíneo pasa por el cuello uterino este se dilata un poco puede producir dolor y también hay ligera contracción que también puede producir cólico entonces puede haber alguna similitud en la forma de sentir el cólico doctor tengo una pregunta que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes del corte y es con la variabilidad del deseo sexual en los trimestres del embarazo a la mujer pues muchas veces incluso la gonodotrapina la gonodotropina como el aprendito de madrugua con usted es que así le pueden decir gonodotropina a veces incluso pues se habla de que los hombres sienten o tienen los síntomas les dan náuseas pues explicación científica por ese lado no sé creo que ninguna lo que pasa lo que pasa es que los cambios del embarazo no son solo físicos hay otro cambio muy grande del que no hemos hablado que es el cambio psicológico ok y allá va mi pregunta si esas hormonas alteran el deseo sexual de la madre pasa lo mismo con el padre nuestra vida real hoy fue un hombre que se sentía incapaz de tocarla pues porque la veía así como como inmaculada decía él les pasa lo mismo a los hombres con el deseo sexual a medida que avanza el embarazo lo que pasa es que el deseo sexual el del hombre y la mujer es muy diferente ¿no es verdad? la mujer es más psicológico pero indudablemente las hormonas los andrógenos tienen que ver y las hormonas que se producen en el embarazo lo afectan como vimos en el transcurso de la gestación si bien nosotros no tenemos un deseo sexual que dependa tanto de la psicología quizás el embarazo es el momento donde más influye nuestra vivencia sexual previa nuestra educación sexual previa y aquí hay que hacer un paréntesis la educación sexual nuestra es una educación sexual muy mala no muy mala porque nos están diciendo cosas malas sino porque es que no nos dicen nada estamos mal preparados a veces nos da temor hablar con los pequeños obviamente es una educación sexual de acuerdo a la edad pero dejamos llegar a los pequeños a grandes y a los grandes a esposos y a esposas y les metemos muchísimos mitos y cosas que no son pero que quedan ahí en la cabeza de cada uno tanto de hombres como de mujeres y al enfrentarse a la paternidad pues todas esas esas vivencias y esos saberes falsos saberes se meten ahí y eso es muy difícil de manejar a mí me dijeron si están embarazadas poquitos días ni la toque porque ahí le acomoda otro segundo no hay ninguna posibilidad de eso y lo que dijeron ahora de que el bebé se golpeaba se aporreaba ¿cierto? Pregunta siguiente ¿qué siente el bebé cuando hay relaciones sexuales? ¿qué le pasa? ¿o hay mayor placer para él? ¿se siente feliz? no sé ¿qué pasa? Partamos de la base que lo que siente el bebé es un supuesto ¿cierto? nadie puede decir el bebé siente como si el vecino fuera martillando el bebé no siente porque no sabemos realmente es imposible tratamos de decirlo ¿no es verdad? imaginemos un bello bebé en una piscina a 37 grados o sea caliente más bien oscura protegido no tiene ninguna necesidad ¿no es verdad? y viene una relación sexual se parece mucho a un ejercicio físico ¿no es verdad? la mamá tiene taquicardia sus músculos se tensan pero hay una pequeña diferencia es que puede haber hay un orgasmo ¿cierto? obviamente salva que hay pacientes que no tienen orgasmos pero de todos modos tienen contracciones de la musculatura pélvica entonces el bebé realmente tiene que ser consciente de que en su ambiente hay unos cambios ¿no es verdad? indudablemente hacer ejercicio favorece tu estado físico ¿sí? y la sensación de plenitud que da el orgasmo ¿no es verdad que da plenitud? ¿cierto? completamente ¿cierto? entonces esa sensación de plenitud se acompaña de la producción de algunas sustancias que obviamente se pueden transmitir de hecho a mí casi siempre después de tener una relación sexual me han ganado de hostesar pero doctor uno supondría una cosa y es que si para la mujer es placentero para la madre es placentero pues esa sensación se refleja en el bebé también esas sustancias se deben transmitir al feto ¿no es verdad? entonces no solo la mejoría del sistema cardiovascular sino la tranquilidad de la mamá el bienestar la sensación de bienestar la sensación de bienestar no solo gratis eso viene acompañado de una sustancia esas sustancias pasan al bebé y además de eso digamos que la pareja está mejor por tanto el espacio lo que viene para el bebé todo su clima será mucho mejor por tanto si los papás son felices pues los bebés son felices eso en términos digamos un poco químicos de liberación de sustancias emocionales que tiene que ver con todo lo que se experimenta cuando se tiene una relación sexual en términos físicos pasa algo el bebé le duele siente lo toca no llega hasta allá no se da ni por enterado que fue lo que ocurrió siente un montón de cosas extrañas pero no sabe de dónde proviene indudablemente hay una separación de la vagina con el ambiente fetal jamás el bebé o como decía el compañero que lo van a quedar conociendo no hay ninguna posibilidad de que lo queden conociendo entonces no hay forma de que el bebé pueda ser ni lastimado ni golpeado o que sienta algo negativo pues de la de la relación en sí más que como te digo la sensación física de plenitud y agrado que puede sentir la madre hemos hablado digamos de ciertas consecuencias de tener relaciones sexuales durante el embarazo algunas que hemos dicho son completamente normales no es que el embarazo esté en riesgo pero a qué sí deberían estar atentas aquellas personas o parejas que tengan relaciones sexuales durante la gestación y cuya relación sexual pueda desencadenar en algo que afecte al bebé a qué prestarle atención básicamente las tres cosas más importantes serían un dolor importante después de la relación sexual o sea que la madre quede realmente con un dolor incapacitante porque pues realmente no habría por qué tener dolor después de la relación un sangrado que haya sangrado después de la relación sea en cualquier trimestre eso debe obligar a consultar y como dijimos las contracciones puede haber un ligero aumento de las contracciones pero es anormal indudablemente si la paciente empieza a presentar un endurecimiento del abdomen las contracciones son muy digamos que relativamente fáciles de diferenciar en que son cólicos que tienen una característica ascendente es decir te empieza a doler te duele te duele te duele hay un momento de aumento grande del dolor el cual vuelve y baja y se repite nuevamente cuando eso empieza a ser muy frecuente después de una relación obviamente también tendríamos que estar pues atentos a otro y ya pues hay cosas en la literatura o algunos casos pues muy raros de embolismos y traumas pues en vagina y vulva pero eso lo podemos obviar primero con buscando una digamos unas posiciones que para la mujer sean más cómodas ¿no es cierto? eso dependerá obviamente del trimestre porque no es lo mismo tener una barriguita grande que ya ¿cierto? entonces la penetración de lado que la mujer esté encima eso facilita un poco que no haya pues molestias para la madre la más cómoda para ella la más cómoda para ella descartado como dijo Leo un posible embarazo teniendo una relación sexual mientras se está en embarazo como decía Leo que le empaquen otro pero pues hay creencias al respecto lo que sí no se descarta jamás son las enfermedades de transmisión sexual correcto pues damos por sentado que se tienen relaciones además con con el papá del hijo que está en espera pero no siempre es así así que en eso hay que tener cuidado también sí claramente las enfermedades de transmisión sexual obviamente dependen de la monogamia ¿no es verdad? desafortunadamente por todos los problemas que hemos escuchado hoy las infidelidades son mucho más comunes durante el embarazo entonces si tenemos una buena comunicación con nuestra pareja pues va a ser más difícil que eso ocurra pero indudablemente si tienes flujo de mal olor o tienes algún síntoma que no estaba allí siempre hay que estar pendientes porque pueden haber enfermedades de transmisión sexual se puede transmitir la hepatitis el sida la lenorragia la sífilis de hecho durante el control prenatal hacemos continuamente exámenes buscando algunas de esas infecciones muy bien pues doctor creo que aclaramos muchísimas dudas muchas gracias queda entonces como conclusión que salvo alguna recomendación médica no solo no hay ningún peligro sino que además es mucho más placentero beneficioso para el bebé beneficioso para la pareja el sexo es algo natural y no hay por qué evadirlo es una gimnasia útil útil para fortalecer la pareja para tonificar el cuerpo eso sí asuman la posición de Leo lo que ella diga lo que ella quiera la mejor posición es más como para yo decir algo doctor sí señor finalmente recuerden que de lo que hagamos durante el embarazo o antes del embarazo también depende del posparto recuerden que el piso pélvico se relaja después de un embarazo entonces si agilizamos o hacemos un ejercicio del piso pélvico para ello contribuyen las relaciones sexuales el posparto será mejor ¿dónde encuentran al doctor? que siempre nos dice usted no nos dice saluddemujer.com el sitio web el sitio web saluddemujer.com saluddemujer.com ahí está en pantalla pueden llamar subiremos los datos a nuestras redes para que lo contacten si tienen alguna duda alguna inquietud al doctor muchas gracias por acompañarnos le tengo dos nombres que mañana le cuento que son Laura Gutman y Jesús Amaya Laura Gutman puede ser un buen comienzo para el tema de mañana ojalá tal vez y para nuestro paso a paso y a los que les gustó Carlos González pues prepárense mañana les adelanto más feliz día hasta mañana chao 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 chao